Dale una mirada al pasado, suscríbete a Collector Pty, tu canal retro. Y Laxa, con el copatrocinio de Seiko Sport Tech, cerveza soberana, 7-Up, y como Paid Car Mitsubishi, de distribuidora David. Admire la destreza y valentía de los mejores pilotos. Te esperamos, domingo 17 de marzo, pista de Río Ato. Invita Malboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Todos, a la gran final de béisbol mayor. Te invita Malboro Bacartín. Malboro da la bienvenida a los países participantes en la 17ª Copa Malboro del Caribe. Asista al más grande espectáculo hípico del año, en donde compiten los mejores purasangre del Caribe, por un rico premio de 255.000 balboas. Hipódromo Presidente Ramón, domingo 2 de diciembre. Invita Malboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. ¡Fuerza! ¡Acción! ¡Emoción! ¡Venga la segunda regata Malboro! Cosway Amador, domingo 12 de febrero, 1 de la tarde. ¡Venga el mundo del sabor! ¡Venga el mundo Malboro! ¡Venga el mundo del sabor! Disfrute del mejor contenido retro aquí, en Collector Pity White, donde siempre es TVT.